Ya no quiero más sembrar Ni quiero vivir, ni quiero vivir en rancho Me voy a civilizar, me voy a civilizar Como los de, como el sombrero ancho Ay, mi conejito, ay, que por él me muero Ay, qué listoncito para el sombrero Ay, 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 mi conejito Ay, que por él me muero Ay, el listoncito para el sombrero Cuando te pida un beso, Cholito Cuando te pida un beso, Negrito No me lo neguéis, no me lo neguéis, Ingrato Me voy a formalizar, me voy a formalizar Para yo ser, para yo ser tu amante Cuando te pida un beso, Cholito Cuando te pida un beso, Negrito No me lo neguéis, no me lo neguéis, Ingrato Me voy a formalizar, me voy a formalizar Nunca, para yo ser, para yo ser tu amante Ay, mi conejito, ay, que por él me muero Ay, el listoncito para el sombrero Ay, 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 mi conejito Ay, 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 ay Gracias por ver el video.